Creemos que este tipo de acciones y de foros son muy interesantes para poder ver una visión holística e integradora de lo que es el punto de vista del usuario frente a las nuevas tecnologías. Vivimos una época de disrupciones, de nuevos paradigmas y creemos que el ser humano tal vez a veces va más lento que la tecnología en la forma de adaptación, entonces aplicamos la neurociencia para ayudar a entrenarnos y abrirnos a las nuevas tecnologías en la movilidad.